Oye, fíjense que ayer este todo mundo decía que Carmelita Salinas tenía COVID, que había dado positivo, y este que se encontraba muy enferma, no para nada, eh, mira lo que nos dice. Hola, queridos amigos, bueno, antes que nada saludarlos con el cariño y el respeto que se merece, porque andaban corriendo la versión de que a lo mejor yo tenía la mugre esa de enfermedad de COVID, no, aquí estoy bendito sea Dios y muy bien, y vinieron el día de 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 mi cumpleaños, vinieron a a felicitarme algunos amigos, pero no hay becho, no hay abacho, no hay nada, hay saludo de piecito, la punta del 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 pie, pero nada más, pero bendito sea Dios, les les aviso a todos que no tengo nada de esas enfermedades, ni lo mande Dios, ni lo mande Dios, ni lo mande Dios, bendito sea Dios, estoy muy bien, y y aquí saludándoles con el cariño, el respeto, y el el todo el amor que ustedes se merece, gracias por por preocuparse por mí, me estuvieron haciendo muy, muchas llamadas, pero bendito sea Dios, que no hay nada de eso, de lo que estaban corriendo la versión, no hay nada de eso, no se crean, cuando tengan alguna duda, pueden preguntarlo por medio de mis redes, comentarios, y me dará mucho gusto contestarles, y los espero en mi canal de YouTube, Carmen Salinas Oficial Uno, ahí los espero para que vean mis anécdotas y mis charlas con la gente que más quiero, besos para todos. Pues ahí está la respuesta. Ahí está Carmelita, ¿ves? Es que sabes que. Oye, la que sí tiene COVID, la que sí resultó positiva es André Echeverría, que ves que está en un reality, este, tu cara me suena, y entonces, este, desde su casa, va a ser su participación, porque le tocó, este, personificar a Laura León, entonces va a ser a Laura León, pero desde su casa, porque sí tiene COVID, dio positivo, mi querida André Echeverría. Y otro que también dio positivo, es el señor Salinas Pliego, este, al, digo, el mero mero de. Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Televisión Azteca. Ricardo Salinas. Sí, entonces, este, también dio positivo en COVID. Él dice en su, puso en su, en sus redes que a todos nos va a dar. Pues yo toco madera y espero que no, ¿verdad? Ay, ojalá y no, Max, pero bueno. Toda esta situación. No, ni lo permita Dios. Bueno, pues ahí están los enfermitos, y a todos un beso, y que les vaya muy bien a Sandrita. Echeverría, besos y abrazos.